Inventario 18B ES-3174 es una camioneta Toyota Hilux modelo 2017 color plata Presenta daño en la parte frontal La parte delantera está desarmada, las piezas dañadas en la caja batean Su cofre dañado La parte superior del marco, rayador está suelta y está también doblada Refuerzo de fascia doblado La base del faro del lado derecho está dañada El motor aparentemente completo Conta con la batería, caja de fusibles El aceite de motor está un poco sucio Varias abolladuras en la salpicadera Subrines, placasero, llantas están desgastadas El parabrisos estrellado Pequeñas abolladuras en las puertas Pasamos al interior Las vestiduras de tela Es estándar, no cuenta con estéreo Cuenta con 55.870 kilómetros Interior de la parte trasera sucio Bueno, rayones, pequeñas abolladuras del lado izquierdo En la caja batean Alcanzamos a ver la fascia La tolva está rota El ventilador Subradiador Condensador doblados El portafiltro De aire Le hace falta el sensor Está roto El portafiltro La parrilla Pedacería de los faros La fascia también está rota La salpicadera Varios rayones Pequeñas abolladuras De la caja Del lado derecho Una punta cliente de rotación Parabrisas Estrellado La salpicadera La salpicadera La salpicadera La salpicadera La salpicadera La salpicadera